Me gustaría compartir, aprovechando esto, de que los apóstoles fueron elegidos precisamente para predicar la fe en Jesucristo, para predicar, creer en el que Dios ha enviado y que el enviado de Dios es Jesucristo. No sé, voy a permitirme leer el invento, el mito de la elección apostólica de Eusebio Joaquín González, porque es un mito, recordemos, que se inventó después de 1943. Antes de 1943 no se le llamaba apóstol, ni se hablaba desde este mito. Esto se empezó a hablar después de 1943. Voy a hablar de la primera llamada, o el primer llamamiento de Eusebio, que fue la noche supuestamente del 6 de abril de 1926. Fue por ese tiempo cuando después de siglos ya se evocaron de oír la voz de Dios en la tierra, con la desaparición del último santo, que en los albores de la cristiandad Dios usara como receptáculo de su voz divina, pero ahora en este presente siglo, el último de la humanidad, Dios por su gracia volvió a enviar la voz al hombre poderosa y atronadora voz, que en el pasado estremeció a la multitud al pie del monte Sidaí, la que cumplió lo dicho por el Señor de todo lo creado. El cielo, la tierra y los reinos e imperios, los hombres mismos con todas sus posesiones pasarían, pero su palabra no pasaría jamás. La misma palabra de eterna vigencia que en el recinto sagrado se oyera decir Samuel, Samuel, ahora en las primeras horas del bendito día, 6 de abril de 1926, encontrándose el hermano Eusebio Joaquín, descansando en su humilde camastro, oyó una voz fuerte semejante al trono que decía, aquí hay un varón, cuyo nombre será Arón. Fue un estruendo que lo hizo enmudecer e incorporándose sobresaltado, despertó a su esposa diciéndole, ¿Oíste Elisa? A lo que ella contestó, no, yo no oí nada negro, como amorosamente le llamaba. Pues la voz, como sucediera con Samuel, no era para Elisa y no para Samuel. Así también, sin reconocer aquella, todavía aquello le dijo, una voz me dice que aquí hay alguien cuyo nombre será Arón. Por aquellos días, una de las dos mujeres de Saulo estaba por dar a luz y pensó, sin duda se trata del niño del hermano Saulo, que está por nacer, y se volvió a acostar quedándose dormido. No había transcurrido mucho tiempo, cuando de nuevo, otro estruendo lo despertó, y además ahora decía, veía una manifestación celestial, veía una mano grande y blanca, que aparecía a través de la pared de aquel humilde aposento, y que con el dedo índice le apuntaba a la vez que la voz de trueno enunciaba, tu nombre será Arón. Posteriormente, hubo una tercera manifestación, en la cual él veía como si no hubiese techo, una constelación de infinidad de estrellas, que centellaban de una manera maravillosa y en mil colores, éstas empezaban a ordenarse en una formación de palabras que decían las mismas cosas que la voz le había dicho con anterioridad, y señalando con un dedo índice la frase que se formó en aquel momento decía, tu nombre será Arón, lo haré notorio por todo el mundo, y serás de bendición. Levantándose de nuevo se lo comunicó a su esposa, pero ya de una forma distinta, pues el temor estaba unido a él, con una inexplicable alegría. Después de invitarla a orar, se acostaron de nuevo en espera del nuevo día. Aunque su esposa no había oído ni visto nada, al escuchar el mensaje de los labios de su esposo, se estaba convirtiendo sin saber en la primera creyente del testimonio. Bueno, y aquí esto lo tomé del libro La Luz del Mundo, Breve Historia de la Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana, que es el primer libro que escribió La Luz del Mundo. Voy a refutar con la Biblia este invento, este mito, que realmente fue un mito, como lo repito, inventado después de 1943. El hecho de que se diga que Dios mismo promete hacer manifiesto o notorio el nombre de Arón a todo el mundo, violenta la Escritura, conforme a la declaración del mismo Dios al profeta Ezequiel. En Ezequiel 39.7 encontramos, Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Ahí Eusebio está usurpando el nombre de Dios. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. Ezequiel 39.7 El santo de Israel, aquí las personas de la luz del mundo le llaman el santo de Israel a Nazón Joaquín, y en su tiempo a Samuel Joaquín. Pero Ezequiel 39.7 dice, Yo soy Jehová, el santo de Israel. Por otra parte, resulta también sospechoso que el relato de la visión que tuvo Eusebio resulte muy parecido al llamamiento de Abraham. Fue una piratería del llamamiento de Abraham, que está narrado en el Génesis. Pero Jehová, dice Génesis 12 del 1 al 3, Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, aquí Dios supuestamente le dijo a Eusebio, Haré notorio tu nombre por todo el mundo, y serás de bendición. Ellos quieren compararlo con este versículo de Abraham, pero cuando Dios le dice a Abraham, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, es porque de la simiente de Abraham, en otras palabras, de la semilla de Abraham, y en otras palabras un poco más fuertes, del semen de Abraham, o sea, de la descendencia de Abraham, de la simiente de Abraham, y va a nacer el enviado de Dios, que es Jesucristo. Por eso dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces Eusebio, torciendo este texto, se lo atribuyó él mismo, y le dice, Haré notorio tu nombre por todo el mundo, y serás de bendición. Pero no, Abraham fue de bendición no por él, sino porque de la nación de Israel nació Jesucristo. ¿En qué consistían las palabras, serás bendición, con las que termina el texto? Voy a leer Génesis 22, 18, para explicar esto. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez, desde el cielo, y le dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has negado a tu hijo único, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas, de sus enemigos. En tu simiente, serán benditas, todas las naciones de la tierra, porque obedeciste a mi voz. Génesis 22, 18. Algunas traducciones dicen, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el apóstol Pablo, nos explica, a qué se refiere esto. Voy a permitirme leer, lo que el apóstol Pablo escribió. Es un poquito largo, pero no es tan largo. Dice aquí, dice el apóstol Pablo, en Gálatas 3, del 6 al 18. Así, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar, por la fe, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, o sea, el evangelio, a Abraham diciendo, ahí es donde inicia el evangelio, como promesa. Dio de antemano, la buena nueva, a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Por eso decían que esa letra mataba. Maldito aquel, dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la fe y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Aquí quiero recalcar algo que hablan sobre el que maldito aquel que no da el diezmo. Y que aquel que roba Jehová con el diezmo. El apóstol Pablo nos da un evangelio, una buena noticia que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le añade y nadie le quita. Nadie lo invalida y nadie le añade. Perdón. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto lo encontramos en Gálatas 3 del 6 al 18. Supuestamente Dios le dice que haya notorio su nombre, Aarón Joaquín González, por toda la tierra. Y esto es totalmente opuesto al mensaje de predicación encomendado por Cristo a sus apóstoles. Ya que el nombre que deseaba que se conociera no era el de Pablo, ni el de Pedro, o ninguno de los doce, sino el nombre de Jesucristo. En Lucas 24, 47, encontramos y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, no comenzando desde la hermosa provincia de Guadalajara, comenzando desde Jerusalén. El Señor le dijo al apóstol Pablo, en este caso, ve porque, perdón, le dijo a Ananías para que fuese a encontrarse con el apóstol Pablo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le manifestaré cuánto le es necesario su padecer por mi nombre. A los apóstoles se les encomienda la misión de manifestar el nombre de Cristo entre los gentiles. Voy a leer un poquito más de contexto sobre la conversión del apóstol Pablo. Perdón, voy a leer Hechos 4, voy a leer sobre la sanación del enfermo y cuando le dice el apóstol Pedro que no hay otro nombre bajo el cielo por el que podamos ser salvos. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio les preguntaron con qué potestad, en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo que de qué manera éste haya sido sanado o sea notorio a todos vosotros y a todo Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios reducidó de entre los muertos por este hombre por él este hombre está en vuestra presencia sano este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo de ningún y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos Hechos 4 del 5 al 12 queda aquí entonces muy claro que el único nombre donde hay salvación bendición y vida dado a los hombres es el de Jesucristo la elección del apóstol Pablo desmiente y la elección de Eusebio Joaquín porque el apóstol Pablo fue elegido para llevar el nombre de Jesucristo a los gentiles y a los hijos de Israel voy a permitirme leer la conversión del apóstol Pablo hay una disculpa si voy leyendo un poco más porque prometí que iba a ser 100% bíblico y ojalá que repitan el video una y otra vez para que puedan asimilar un poquito lo que se dice es que Eusebio Joaquín fue elegido para ser famoso él y el apóstol Pablo fue elegido para hacer famoso a Jesucristo Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajeran presos a Jerusalén los trajeran presos a Jerusalén mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo porque me persigues él dijo quien eres señor y le dijo yo soy Jesús a quien tu persigues dura cosa te es dar cosas contra la contra el aguijón él temblando y temeroso le dijo que quieres que yo haga y el señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la luz mas sin ver a nadie entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano le metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió tomen en cuenta que fueron tres días ahorita les voy a decir por qué había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el señor le dijo en visión Ananías y él respondió eme aquí señor y el señor le dijo levántate y vea la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista entonces Ananías respondió señor he oído he oído he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a los santos en Israel y aún así tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre el señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos le dijo hermano Saulo el señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de espíritu santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco hechos 9 del 1 al 19 aquí vemos que el apóstol Pablo fue elegido para llevar el nombre de Jesucristo en presencia de los gentiles de los reyes y del pueblo o sea Pablo fue comisionado para llevar el nombre de Cristo y para predicar el evangelio a los gentiles no para ser famoso el nombre de Saulo ni para que la gente creyera en la elección de Saulo sino para que creyeran en Jesucristo entonces también aquí estamos viendo que hubo testigos Sananias fue un testigo las personas que iban con él y acá hay una característica de los apóstoles de la luz del mundo que todos fueron llamados de noche y sin testigos entonces otra cosa estamos hablando de que transcurrieron tres días dice aquí la escritura y entonces dice el versículo 18 y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió el instante a la vista y levantándose fue bautizado no dice que se bautizó él solito entonces es una herejía lo que Eusebio Joaquín está predicando de que se bautizó él solo ¿cómo vamos hasta allí?